Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a FlesanBlog. Soy Álvaro y estamos aquí en una nueva partida, esta vez correspondiente a la primera jornada de la Liga Online de la comunidad de Discord de FlesanBlog España. Si alguno ha curioseado las descripciones de mis vídeos, habrá dado cuenta de que siempre he puesto el enlace a esta comunidad, así que evidentemente no podía faltar a la cita de esta primera Liga Online organizada por Petiso, Nimpo, Mario D. Titan y con la colaboración de Wydion, así que nada, vamos allá, primera jornada, un Viserai contra Prism, al ser una partida de torneo, aunque sea un torneo casual y for fun, pues no he grabado, digamos, con comentarios, así que os voy a dejar la partida en directo y luego al final del vídeo pues os cuento alguna cosa más. Hasta ahora. Bueno, pues mucha suerte. Igualmente. Venga, vamos allá, voy a empezar. Vale. Vale, no está mal. Voy a empezar jugando Become the Art Knight, descarto ataque. Vale. Busco una carta que no se ataque. Que va a ser esta. La juego, creo una runa por Viserai. Vale. Ahora juego Sonatar Canix x igual cero, creo dos runas por Viserai. Vale. Eh... Voy a coger esta tagun daño arcano. Vale. Me bajo daño arcano. Vale. Y juego read the creo seis runas tres más una por una de recta y una por visita y más una por modo de recta y nueve en total y te pasa la prioridad vale nada nada no se hace nada y vas vale en mi caso voy a pichear esta de de tres para jugar prismatix y vale me creo tres toques vale y te voy a pegar de 1 1 sí vale y luego voy a pichear no tienes que ver picheando amarillo creo que sí o sea yo ahora voy a jugar mateo en instan a ver un momento claro a ver si lo haces si lo haces cuando ya me has hecho el daño ya no tienes punto de acción vale o sea aunque aunque sea un instan no claro tienes que hacer antes de que se termine de resolver el ataque yo cuando digo que no defiendo dices pues antes de que me quite uno juego al instan y entonces ya así supongamos que lo has hecho así vale vale jaja entonces donde pone los contadores pongo el contador de tres aquí o sea entonces se va de cuatro sí vale y ahora pegas con los otros dos imagino sí este 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 esto era vale mmm y claro como al final del turno los escudos ya no son armas no son las contadores exacto vale pues venga entran dos vale bueno no perdona no disculpa voy a defender los dos vale mmm pues pues mi turno va a ser espectacular porque te paso a prioridad vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo tengo en la mano una carta que no diría estar que la habré duplicado siempre pero bueno vamos a ver pues lo que voy a hacer es vale vale voy a pichar sin mi logo este pichando bien ahora tengo dos recursos no son dos rojas vale y voy a jugar voy a jugar esto de aquí pero si estamos en mi turno no no ostras perdona 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 si si nada me he dicho acceder a la prioridad y no y pensaba y pensaba que era vale vale perdón no digo no se si quieres jugar un aura si jugas un aura igual hago algo no 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 si no te lo acuerdo pues robo y te toca si si ahora si puedes hacer eso ahora ya es tu turno es que te entieras al principio eso y digo vale vale estas dos vale juego glisten y se lo pongo aquí al mismo si aquí si al mismo pongo un 6 y ya está mete dos treces bueno si pongo 6 vale y no tengo wagain solo que solo te uso uno la pega es de 7 si defiendo 6 vale arsenal y vas tu vale pues yo te paso a prioridad a ver vale si un segundo juego sentinel pichando esto 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 y esto vale pues yo pego al sentinel vale como es un ataque a una espectra las runas no saltan vale con lo cual eso va para abajo robo y te toca vale pues mi turno pego de 7 vale y yo defiendo 6 vale y yo defiendo 6 pero te paso a prioridad la no se ya no puede hacer ni nada he robado vale ahora me toca te paso a prioridad ¿haces algo en mi turno? no bueno, vuelvas vale, a ver vale vale, yo lo que voy a hacer es Pitcher 3 juego de arsenal private shield rojo creo 3 tokens vamos a ponerlo aquí a ver, que no es eso a la pena vale vale y simplemente te pego con D7 voy a encender 6 vale y voy a hacer un arsenal y basta pasa 1 vale voy a hacer whisper activar a call opto 4 vale voy a dejar 2 arriba y voy a dejar 2 arriba y 2 abajo vale te pasa la prioridad ehm nada robo ibas vale entonces antes de que acabe tu turno no sé, ya has robado no puedes hacer nada ah, cierto ah, cierto nada no sí vale por eso te estoy especificando que te pasó la prioridad sí sí vale 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 Pitch de 2 amarillo Y juego Heard of the Revive Heard of Reverse Rompo Vale Vale, robo y basto Vale Esto se ha ido Os voy a jugar Modred Tide Y Read the Runs Creo 5 runas 2 más 1 Por Read the Runs Y 1 más 1 por Visera Tengo 14 Vale ¿Te vas a prioridad? Vale Yo voy a crear Genesis Echando 3 3, 6 Pega Genesis Vale Robi, vas Vale Eso está en el botón Sí Pues yo te digo de 7 Yo defiendo 6 Vale ¿Vas a 1? Sí 32 Y basto Vale Juego Read the Runs Creo 3 Vale Te paso la prioridad Vale 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 Voy a jugar esto Echando 3 Y 4 y 5 Ataco a Laura Vale Algo más por tu parte No Robi, vas Vale De 7 Defiendo 5 Vale Pasan 2 Vale Robi, vas Vale Vale Juego Tom of the Dark Knight Me sobra 1 Ataque Y ataque Lástima Vale Te paso a prioridad Nada Nada No se toca Vale Yo voy a pichear Esta de aquí Es amarillo Y esta de aquí Que son Es Y pichear O sea Y juego esto Y como he picheado amarillo Primero Lo voy a pegar De 7 Y se gitea Uno más Entra en 8 Vale Luego esta de aquí Vale Esta de aquí Vale Te voy a dejar esto Aquí en medio Un segundo Este de aquí Este 2 Este de aquí 2 Y el mismo ahora 2 Vale Vale Y ya está Va esto A ver Como lo hizo Vale No estaba mal Voy a jugar Tom of the Arknet Vale Me queda 1 Ataque Y nada Vale Que buen ojo tengo Madre mía Y pego Y pego a lo de Vale Vale Te pasa prioridad Nada Vale 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 Cheo un soulside Para jugar Esta aquí Arquietas Vale Vale Hago 1 Y me ataco con esto Defiendo 6 Vale, entra 1 Vale Y ya está Vale Robo 3 y más Te paso a prioridad No hago nada Robo y más Vale Voy a pichar este Para jugar esto aquí Defiendo 6 Vale Me queda un recurso flotando Adiós Adiós Gracias. Uff. Qué dolor. Defiendo con las tres de equipo y ya está. Vale. Y con el go-again te veo de 7. 7. Vale. Está aquí. Uno más. Vale. Uno más. Otro. Uno más. Y otro. Uno más. Y uno más. Vale. Pues... Te decía de la prioridad robo y vas. Vale. Esto está fuera. Te pego con runflash, tres go-again y 17 arcanos. Vale. Vale. A ver. Físicos, ¿cuántos? Tres. Vale. 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 veamos que piense vale vale para los arcanos voy a romper esto que son dos no, solamente paras un arcano con eso ah, vale, porque son 17 fuentes diferentes de un arcano vale entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, me entro en 10 o sea, 7 se rompe todo esto y me entro en 10, vale a 29 vale y ahora son 3 gobeken vale, pues yo voy a hacer este simbolo y hago el optar optar no perdón, el optar no, perdón el sí, el sim, vamos, el defecto el sim, sí, exacto normalmente suelo llevar el optar y todavía no lo he puesto y me he liado a ver creo una caja vale creo runa y una más por pichar esta y con el que me sobra te pego de 3 y 2 arcanos 3 y 2 arcanos entra en 4 entra en 5 bueno te toca vale vale y vamos 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 Gracias. Pichear 2 y 5 para jugar este PrimaTisite, amarillo, veo 2, me queda aquí. Y te pego de 1. Vale, te pego de otro. Y con los recursos que me quedan. Este. Defiendo 6. Vale. Vale. Yo voy a pichear esto de aquí. El Cilestero en brillo y picheo esto de aquí. 5. Juego PrimaTisite rojo. Vale. Te pego de 1. No defiendo. Vale. Te pego de 2. O sea. Entra 1, ¿no? Sí, exactamente entra 1. Entra 1. Vale. Vale. Ya te pego de este. Vale. Ya te pego de este. Vale. Ya te pego de este. Crea de 1. Crear una y pego. Vale. Pues lo voy a, bueno, esto también. Serían tres físicos y un arcano, ¿no? Pues yo voy a pichear 3 4, 5 Y el juego está aquí Y me muero Sí Bueno, pues ya estaría Me voy a menos Mucho A menos 7, creo Vale No está mal Perdona si me he liado Con lo de la prioridad Porque bueno Cuando me la cedías y tal No sé por qué No sé, te escucho A veces entrecortar un poco Y yo me entero bien que me he acabado de levantar Y la he liado un poco Perdona No ha sido relevante porque al final me has ganado Sobradamente Yo por ejemplo Había un momento en el que he jugado el 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 Genesis Mal porque quería haberlo jugado En tu turno Y me he liado con la prioridad Y luego había un momento en el que este de aquí No sé El casco El Genesis lo has jugado en mi turno Y te lo he roto inmediatamente Sí, exacto Sí Pero hay un momento en el que lo tenía en mano Que quería haber jugado un turno Y por la prioridad no lo he hecho Y luego El casquito de Prims He parado un Un arcano Y tenía luego después el tomo en mano O sea Al final lo he picheado Pero bueno Son dos cosillas que tampoco ha hecho Bueno Al final pues Yo no he terminado de plantear bien la partida Tenía que haberte jugado a midrange Y no a combo Además me he dado cuenta después de que Tenía aquí esta espada Y no la roseta Ah, claro Que es mucho mejor O sea que no he cambiado He hecho cambios O sea que he cambiado cosas para Antes de jugar Porque O sea para cambiar la garaja Para hacer jugarla mejor Y no he cambiado la espada Y sin roseta Pues hombre No es lo mismo Y pues eso He jugado con VAR Pensando que Que con Riving Blade O sea que con la espada Podría ir quitando enteras auras Pero lo que no he visto venir Era lo de Lo de un escudo pegando de 7 Con el Gristen Y ese me lo he comido Pero bueno Happens Tampoco vamos a decir mucho más No, no Bueno pues nada Pues Pues Una buena buena victoria Y un placer A ver que tal el resto Igualmente Me ha dado mucha suerte Igualmente Y eso ha sido la partida Como veis una derrota Contundente y sin paliativos Para Viserai El pobre Rumblade Que no ha hecho mucho esta partida Lo que comentaba al final Pues me equivoqué Quizá de planteamiento Al intentar combar En lugar de De ir a un plat más midrange Aunque es cierto Que tampoco metí la roseta Thorn Que habría sido mejor Que Nebula Blade Para ir a midrange Luego aparte El combo no No funcionó del todo bien En cuanto a que No conseguí generar Suficientes runas Rápido Estuve contra las cuerdas Mucho tiempo Y al final Pues me vi forzado A atacar de cualquier manera Simplemente para aliviar Un poco la presión Pero ya era demasiado tarde Así que nada Una victoria Muy clara De mi oponente De Escanor Enhorabuena por la victoria Mucha suerte del torneo Y nada Nos vemos pronto Con la siguiente jornada Y con más vídeos Por supuesto Tengo previsto esta semana Subir otra partida Ya que la semana pasada No pude subir Ninguna partida Pues esta semana Vamos con dos Y la otra Creo que va a ser Un poco especial Así que Estad atentos Mi intención es subirla El jueves o el viernes Como muy tarde Así que estad pendientes Porque va a ser una partida Que para los que queráis jugar Skirmish este fin de semana Os puede resultar Especialmente interesante Y ahí lo dejo Y nada Eso es todo por hoy Esto es FressanBlog Hasta luego